Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Como veis, cambié de ubicación. Veréis así la mesa algo rayada, pero es una mesa que nos dieron de la IKEA. Una pena, porque está bastante chula. En este vídeo os voy a enseñar el unboxing de una tarjeta gráfica X550 de... si no recuerdo mal, de gigabyte, de 4 gigas, que la pillé en Amazon en este mes de noviembre de 2018. La pillé la semana esta del Black Friday, recondicionada. Y fue mi sorpresa que me vino con el paquete, un procesador que también pedí, y una película, ¿no? Para mi madre. Y pensé que venía en la caja original, me vino así. Dentro de una caja grande, que me parece, no sé, me daba igual que no fuera la caja original, ¿no? pero, joder, cómo mandas un rollo electrónico así, en otra caja. Pero bueno, como veis, tiene el sello aquí de Amazon, de producto recondicionado. No lleva el sello del fabricante, pero bueno, la bolsa está sellada. La voy a abrir. Ya no me hace falta ni el cucho. Esta es la gráfica. La abro bien a mí. Si oís algo es que porque estoy al lado de la ventana, y podéis oír unos electricistas hablando en calle. Y a mi dato. Bueno, aquí está la gráfica. Está la pequeña gráfica. Por lo que ve, se ve que está limpia. No está sucia, es una Shapir. Y yo diciendo que era una Gigabyte. Bueno, creo que es una Gigabyte, ¿no? Bueno, Shapir. Ya me equivoco con esto de las marcas. Aquí las entradas. Parece mentira que esta cosita tenga 4 gigas. Aquí la otra parte. Se ve que está nueva. No tiene ningún desperfecto, no tiene nada. Está pero impoluta. Normalmente esta este viene con un clásico aquí, como veis. Shapir. Las instrucciones. Perdón, las instrucciones. Esto es bien sabido. No hace falta ir a instrucciones, pero bueno. Esto de Alemania. El manufacturado, ¿no? Ponemos aquí. El driver. Que a lo mejor siempre es bajarlo de la página web, que están autorizados. Y bueno, más adelante haré una prueba de la gráfica y se me animaré en vídeo, probando el rendimiento. Yo quería una gráfica que no consumiese electricidad externa de la fuente de alimentación. Bueno, que no fuera conectada a la fuente de alimentación. Estaba la placa del puerto PCI Express. Y ese sill es pequeñita, que es lo que quería yo. No quería un armatroce. Tampoco me daba más el presupuesto. La gráfica nueva vale 142 euros. Bueno, en este momento. Noviembre de 2018. Y está la vía 128 recondicionada. Debe ser que alguien la devolvió o tenía algún defecto en la caja y no la vayó en el mismo precio. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al mirar el precio, que yo siempre miro precios. Puedes añadir el objeto a la cesta y calcular lo que te va a valer con gasto de invita. Y me quedó en 100 euros y la cogí. Porque luego había otras de 100 euros que no valía la pena por potencia. Y este bicho tiene 4 gigas. Es una gráfica de gama media-bajo, así. Pero mueve bien. O decentemente te voy a ser y juegos potentes. Yo como quede algo de fase a un videojuego, si tengo una colección de 70 juegos, mejor que me baje de internet que tendré unos 200 o así. Pues perfectamente me vale para jugar ocasionalmente. Yo no juego tanto como antes. Será porque o me hago mayor o me dedico a otras cosas. Pero bueno, la gráfica se ve estupendamente. Ojalá funcione perfectamente. Y ya lo diré en otro video. Y como digo siempre, nos veremos en otro video.